Familia Spangish, esta es la segunda parte de mi vlog de Acompáñame a la Tienda del Dollar Tree. Si no han ido a ver este vlog, aquí les dejo el link. Pero si no quieren verlo, está bien. Antes que empecemos, solo les quiero decir que en este video van a oír la palabra súper, súper muchas veces. Perdonen, es que no sabía que yo digo esa palabra tanto. Anyways, hay que empezar este vlog. Adiós. Ok amigos, ya regresamos a mi casa. Ya estamos con el aire acondicionado, ya no siento calor, ya estoy A-OK. Pero sí, les voy a enseñar un poquito de las cosas que compré ahorita en mi trip al Dollar Tree. No les pude seguir grabando cuando andaba ahí en el Dollar Tree porque mi cámara no sé qué le pasó y paró de grabar. Y estaba borrando cosas ahí adentro del Dollar Tree, fotos y todo eso. Y no me funcionaba. Pero les quiero compartir lo que compré. Pero primero déjenme tomar un poquito de café para que me dé energía. Y vamos a empezar enseñándoles lo que compré en el Dollar Tree. Las dos cosas primeras que compré, yo creo que las vieron, son estas alitas súper, súper cute. Del 4 de Julio, las compré para Isla y Kaeli. Ya les tengo sus outfits. Todos compramos outfits para el 4 de Julio. Si no saben ustedes, el 4 de Julio es mi holiday favorito. Me encantan los cuetes, me encantan los fireworks. Me encanta, me encanta, me encanta. Y como el 4 de Julio está cerquita a mi cumpleaños, es como mi holiday favorito. Entonces compré dos de estas. Tengo que apurar porque mi cámara me acaba de enseñar que ya se le está acabando la batería. Lo siguiente que compré fue este mantel de 4 de Julio también para la mesa, para decorarla un poquito. Lo siguiente que compré fueron estas banderitas de los Estados Unidos. Y es como un banner y son banderitas de los Estados Unidos. Se me hicieron súper cute para colgarlas allá afuera por la piscina. Lo siguiente que compré fueron estas stickers para mi baño. Porque a mí me gusta decorar mi baño con la temporada que estamos. Como que si fue Easter, me gusta poner stickers de Easter y así pues. Entonces compré estas del 4 de Julio. Después Isla agarró este súper cute vasito de Frozen de la Ana y Elsa. Y lo que me gustó de este vasito es que aquí abajo le abren y le pueden poner galletas o goldfishes. Lo que ustedes quieran como un little snack. Y lo puede llevar ella a donde quiera que vaya. Entonces me encantó este por un dólar. Tenían este de Frozen y tenían uno de Paw Patrol para los niños. Entonces estaba súper cute. Después agarré estas wipes. Me encantan andar estas wipes. Especialmente ahorita que Isla tiene su bracito quebrado. No se puede estar lavando esa mano mucho. Entonces me gustan usar estas para que yo le pueda limpiar las manos con estas. Y yo sienta que sus manitos las anda limpia. Entonces compré eso. La Isla agarró estos glow sticks. Esto sí fue lo primero que ustedes vieron en el video. Vienen 20 en este pomito. Está súper económico. Si están empezando a hacer una fiesta y quieren comprar estos para los niños que vayan a la fiesta. Está perfecto. Entonces agarramos uno de estos. Después agarró estos super cute tatuajes. Estos tattoos me encantaron porque es comidita. Son comidita como este. Es un heladito, una hamburguesa, un bacon, una dona, un hot dog, una pizza, un sushi, una amazanita, una sandía, unas french fries. Entonces están súper, súper cute estos tatuajes. Isla agarró dulces. Y me encantan estos porque valen un dólar y vienen bien muchos. Estos son los Whoppers. Dice que nunca los ha probado. Pero yo sé que sí los ha probado. Entonces agarró estos Whoppers. Ahora para la cosa más, más excited que compré, que me puse. Yes, lo encontré en la tienda del dólar. Son estas cositas. Si ustedes no saben, yo sigo una página en Facebook. Me gusta ver muchos, muchos videos de Dollar Tree. Porque a mí me gusta ver que hay cosas nuevas y que la gente está encontrando sus tiendas y yo ir a buscarlos. Entonces muchos, muchos de las girls, las muchachas en la página estaban hablando de estos. Y estos son los LA Color. Este es un bronzing. Un lápiz de bronceador. Y este es un highlight. Andaba buscando un bronzing stick para darle un poquito más contorno a mi rostro. Y a mí no me gusta gastar tanto dinero en maquillaje. Entonces cuando encontré estos, me encantaron. Miren, este es el highlight. Miren qué bonito highlight. Y estos los ocupan abajo de su highlight de polvo y les da más, más glow. Y a quién no les gusta el glow. A mí me encanta el glow, amigas. Y este es el bronceador. Lo agarré en el tono medium porque yo estoy un poquito morenita. Y miren, se difumina perfecto. Entonces estuve super excited cuando encontré estos LA Colors Contour Sticks. Así se llaman, Contour Sticks. Este es el de bronceador y este es el eliminador. No sé cómo se dice. Un highlight stick. Y si ustedes no saben, amigas. A mí me encantan los libros. Los notebooks especialmente. Y compré estos tres. Miren qué belleza de libritos. No los necesito, pero no los pude dejar porque me encantaron. Y están super cute. Agarré este que dice Follow Your Heart. Y me gusta que tiene esta cintita aquí. Porque uno le puede poner papelitos adentro. Y la cintita los protege para que no se te caigan y todo eso. Y miren, ustedes pueden escribir lo que quieran en su librito. Me encantó. So compré este que dice Follow Your Heart. Después compré este que dice Todo se ve imposible hasta que uno lo hace. So está super cute. Y esta es la tirita, es como azulito verde. Y tiene este chevron pattern. Me encantó, me encantó. Y la última fue esta que dice Haz lo que tú amas. Y también tiene este y esta es negra con blanco. Y la tirita es negra. Me encantaron. Habían dos más estilos, pero ya de eso ya no los quise comprar. Porque dije pa' qué tantas. Las últimas cositas que compré que también me encantaron. Y no las voy a usar, las voy a tener de adorno. Y son estas. Tengo tres. Habían tres y compré las tres. Son estas tres candelitas super cute. Miren amigas, miren amigos. Si quieren comprarles estas a sus posas, vayan y compranlas en el Dollar Store. Esta me encantó. Esta me encantó porque tiene como un ombre effect. Y esta tiene moradito, como un azulito. Y después un azulito claro y se baja a un morado. Y esta dice Free Spirit. Me encantaron estas candelas. Huelen super good. Huelen muy ricas estas candelas. Me encantan. Después está esta que me encantó. Tuve que comprar esta. Esta también tiene anaranjado, baja amarillo y a rojito. Y esta dice You are my sunshine. Me encantó esta también. Porque a mí me gusta mucho esta frase que dice You are my sunshine. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la última que compré es esta. Que también me encantó. Todas me encantaron. Por eso las compré las tres. Y esta tiene un color fusa, fuchsia o rojo. Entonces baja a un blanco y a un morado. Y esta dice Hello gorgeous. Está super, super cute. Me encantaron, amigas. Pero sí amigos. Eso fue todo lo que compré en la tienda del Dollar. Ojalá que les gustó este video un poquito más diferente. Si les gustó este video no se olviden darle like. Suscríbanse al canal si no se han suscribido todavía. Para que no se pierdan de ningún video que yo ponga en este canal. Comenten, compartan y toda esa onda. Y si a ustedes les gusta mucho la tienda del Dollar. Y tienen videos así. O tienen páginas que me quieren recomendar. Abajito en la cajita de descripción. Déjenme un comentario o un link y todo eso. Pero sí amigos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Adiós. Bye.